Según datos de la Administración Nacional de Puertos, del 8 de abril al mediodía de este domingo, 17 de abril, el puerto de Colonia movilizó 59.936 personas y 4.540 vehículos. ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo divino. En realidad nos fuimos al sur argentino y la verdad que precioso. ¿Dónde son? De Montevideo. ¿Cuántos días estuvieron? Diez días. Sí, nos fuimos la semana de turismo. Divino. ¿Cómo pasaron? Impresionante, impresionante. La verdad nos cambió, nos cambió mucho las perspectivas. Ushuaia está de más, si pueden ir, vayan. Durante la semana de turismo, desde el 8 de abril hasta el mediodía del 17, embarcaron hacia Buenos Aires 30.924 personas y 1.994 vehículos. En ese mismo lapso de tiempo, ingresaron al país por el puerto de Colonia 29.012 personas y 2.546 vehículos. ¿Dónde es Montevideo? ¿Le paseo unos días por Buenos Aires? De jueves a domingo. ¿Dónde somos? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Tranquilo, precioso. Comiendo bastante y paseando. ¿Se necesitaba algo después de todo esto? De todo, sí, dos años. La verdad que sí, era una válvula de escape esta increíble. Muchos de quienes cruzaron el charco destacaron lo conveniente de los precios, sobre todo en la comida y los teatros. Bueno, la comida baratísima. La ropa más o menos, casi es de marca, pero la comida súper barata. El teatro, fuimos a ver dos obras de teatro. ¿Paseo en familia? Sí, sí, la verdad que sí, lindo. ¿De dónde son? De Montevideo. ¿Y qué lugares visitaron? Mariloche y Buenos Aires, tres días. ¿Cómo encontraron los precios? Ah, súper bien. El cambio favorece y bueno, pudimos disfrutar lindo. Excelente. ¿De dónde es? De Montevideo. ¿Y qué lugares visitó? ¿Por dónde anduvo? Ah, por Buenos Aires anduvimos, por todo Buenos Aires, Palermo, Recoleta, Puerto Madero, museos. Fuimos a teatro, caminamos, buenos almuerzos, buenas cenas y Buenos Aires es siempre así, hermoso. ¿De dónde es? Somos de Carmelo. Gracias por ver el video.